Máximo Gómez Báez nació en Baní, provincia de Peravia, el 18 de noviembre de 1836. A los 16 años, Gómez se unió al ejército dominicano en la lucha contra las invasiones haitianas de Faustín Solouk, logrando obtener el grado de alferez, luchó con las tropas adanesionistas en la guerra de la restauración dominicana. Máximo Gómez es el militar cuyo nombre está unido a la historia de la epopeya libertadora cubana desde que Carlos Manuel de Céspedes se levantó en las de Magua, hasta que la bandera española como signo de soberanía fue arriada en 1898. Aunque fueron muchos los grandes patriotas cubanos, cuando se cita la trilogía de hombres fundamentales de la guerra de independencia, Máximo Gómez está junto a José Maltí y Antonio Maceo. En 1865 se unió al movimiento nacionalista contra la dominación colonial española, cuando estalló la primera guerra por la independencia cubana, la guerra de los 10 años, 1868 hasta el 78, alcanzó el rango de general. Luego fue general en jefe de las tropas revolucionarias de ese país en la guerra del 95. En ese año, junto con José Maltí y Gómez, filmó el histórico manifiesto de Montecristi en esa provincia de nuestro país. En ese documento, los líderes dejaban expresa su ideología de independencia y de que la guerra no era contra los españoles, sino contra las autoridades coloniales de España, en Cuba, para ingresar a la isla en el concierto de las naciones libres e independientes. Después de luchar, el patriota Máximo Gómez murió en la pobreza, en La Habana, Cuba, el 17 de junio de 1905.